A partir del día viernes estamos comenzando lo que es el operativo salida de semana de turismo donde estimamos que vamos a tener volúmenes muy importantes hacia distintos puntos del país, ¿verdad? Indudablemente la zona este es uno de los preferidos, pero también tenemos otros destinos en el interior y eso nos va a llevar a tener una serie de dispositivos de control de tránsito a los efectos de que ese momento que es la salida, la siniestralidad vial sea la menor posible. Se va a trabajar con un despliegue importante de personal en carretera, se han ido a los efectos de fiscalizar aquellas conductas que tienen que ver con aquellas maniobras riesgosas en el tránsito como son los excesos de velocidad, los adelantamientos indebidos, la ingesta alcohólica, la utilización de casco por parte de los motociclistas y bueno, el personal tiene la misión de trabajar sobre ese tipo de faltas a los efectos de que no sean las que generen siniestros de tránsito. Fernández señaló que para cumplir con lo recién mencionado, no se otorgaron licencias ni descansos en esta semana. A su vez recordó que durante turismo del 2011 se produjeron 70 accidentes, 4 fatales, 32 no fatales y 34 con únicamente daños materiales. Como consecuencia de estos siniestros hubo 60 víctimas, 6 fallecidos y 54 lesionados.